Música Música ¡Tení su ritmo bueno pa' bailar! ¡Tení su ritmo bueno pa' bailar! ¡Tení su ritmo bueno pa' lo hacer! Los botas tú y los botas yo, que es tu ritmo de la mamá Conmigo va a darse el foco, que es tu ritmo de la mamá Me roba de la ropa, que es tu ritmo de la mamá Hay que dar esta hoja y fruta de la mamá Que es tu ritmo de la mamá, que es tu ritmo de la mamá 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 ¡Vafa, ¡vafa! ¡Vamos a parar! ¡Suscríbete al canal!